Hola, mi nombre es Andrea Jiménez y soy aficionada a la astronomía desde que tengo recuerdo. Y en este 8 de marzo me gustaría recordar en particular a un grupo de mujeres que cuando yo conocí sobre ellas me impactó realmente la labor que realizaron. Y me estoy refiriendo a un grupo de mujeres que se conoció en su momento como las computadoras de Harvard. Un grupo de mujeres que trabajó a finales de 1800 y principios de 1900 en el Observatorio de Harvard en Estados Unidos y que tenían como objetivo analizar placas fotográficas y analizar y clasificar las estrellas que observaban en esas placas. Si bien fueron muchísimas las mujeres que trabajaron en ese equipo y fueron muchísimos los aportes que incluso hasta hoy en día seguimos utilizando, yo quisiera recordar a dos de esas mujeres. La primera es Henrietta Levy y ella en sus observaciones encontró una relación en un tipo especial de estrellas, son las estrellas variables espeídas. Encontró una relación entre su periodo de variabilidad y su brillo y con eso pudo armar una especie de regla cósmica para medir las distancias en el universo. Nos ayudó a redimensionar el universo que conocíamos hasta ese entonces. A mí me parece un hallazgo maravilloso el que ella realizó. Y la otra mujer a la que quisiera recordar, quizás, por supuesto que por su labor dentro del Observatorio de Harvard, pero más que nada por su historia personal, es a Williamina Fleming. Ella estaba casada y su marido la abandonó, estando embarazada ella. Y imagino lo difícil que debe haber sido en aquel entonces, una mujer sola, embarazada, en finales de 1800, tuvo que rebuscársela como pudo y encontró trabajo doméstico en la casa de Edward Pickering, que no fue nada más ni nada menos que el director del Observatorio de Harvard por aquel entonces. Pickering observó que ella tenía aptitudes para trabajar en el observatorio, así que para allá se la llevó, y fue Williamina justamente quien, entre otras labores, coordinó el trabajo del resto de sus compañeras. Así que, bueno, en ellas dos, yo quiero recordar a todas las mujeres, las conocidas y las que quizás nunca vamos a conocer, que hicieron grandes aportes a la astronomía, y que considero que son un ejemplo para las mujeres de hoy en día, las de mi edad, las más jóvenes también, para perseguir sus sueños, para que tomemos dimensión, y cuando nosotras queremos algo realmente, si luchamos con toda nuestra fuerza y todo nuestro deseo, seguramente lo vamos a lograr.